Me gusta ver el mar, sentir la brisa marina en la cara y escuchar el rumor de las olas y los granidos de las parguelas. Me gusta porque me evado de los problemas de la vida. Es una pena que mucha gente como yo no puede disfrutar de este paisaje porque la vida no les ha tratado igual que me ha tratado a mí. Mi nombre es Emilio y soy un discapacitado. Padezco una enfermedad llamada síndrome de Charges que afecta principalmente a la vista y al oído. Afortunadamente se ha conseguido que pueda llevar una vida normal. Aprendí a hablar, caminar e incluso fui a la escuela. Todo esto gracias a esas personas que lucharon y siguen luchando en la... Pero aún así, no todos los discapacitados pueden permitirse esto, ya que muchos sufren bullying y acoso. Pero ya me gustaría a mí ver a esa gente en la situación de un discapacitado. No aguantarían ni media hostia de las que da la vida. Pero lo social es invisible a los ojos. A pesar de lo que piensa la gente de que los discapacitados no tienen vida social, hay muchas personas dispuestas a ayudarlas. Entre todos deberíamos luchar para que esta enfermedad desaparezca. Pero de momento no es así y hay que aguantar con lo que hay. Y en cuanto a la gente que no les trata bien a los discapacitados, permítanme decirles que no es discapacitado el que sufre una enfermedad, sino el que se ríe del que la tiene. Así que, discapacitado bien. ¡Suscríbete al canal!